Yaneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, quien está frente a la Cámara del Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola, Yaneth, gusto en saludarte. Primero te quiero pedir un comentario del tipo de cambio que no sólo mantiene un comportamiento volátil, sino una tendencia a la depreciación del peso ante el dólar. ¿Es todavía el efecto del alza de tasas de la Fed ayer? Hola, Víctor, buenas tardes. Sí, sin duda alguna, lo que vimos el día de hoy respecto a los movimientos del tipo de cambio responde justamente a lo que comentas, al anuncio que realizó ayer la Reserva Federal respecto a su conducción de política monetaria en el cual anunció un incremento en la tasa de referencia de 25 puntos base. Pero yo te diría, más allá de eso, que ya estaba ampliamente descontado por los inversionistas, lo que observamos fue un cambio en las perspectivas que mantiene el Comité Abierto de la Reserva Federal sobre variables clave de esa economía. Puntualmente incrementó su expectativa de crecimiento del PIB, está viendo mayor fortaleza, sobre todo para este 2018, y también elevó sus estimados sobre la inflación. De la mano de esto, pues vimos también una reducción en la tasa de desempleo, y por ello, pues la media de este comité que toma estas decisiones de política monetaria, pues elevó sus expectativas sobre el nivel en el que cerrará la tasa de referencia en este 2018, apuntando más hacia la posibilidad de que se incrementen en cuatro ocasiones esta tasa de referencia en Estados Unidos, cuando en la reunión de marzo se había establecido que posiblemente se podría estar incrementando en tres ocasiones. Estos signos de mayor expansión económica, pues ciertamente estarían, de alguna manera, pues calentando en cierta medida la economía norteamericana, y de ahí que la Reserva Federal responde a poner, pues un freno al menos por el lado de la inflación. Entonces, ante esta mejor expectativa económica y la posibilidad de que las inversiones en Estados Unidos puedan pagar un mayor rendimiento, es por lo que vimos que, pues justamente el dólar se fortalece frente a una canasta de monedas. Janet, los riesgos para el panorama económico de México persisten, y no se puede descartar la posibilidad de que se observen presiones inflacionarias ante esta depreciación del peso. ¿Eso le pone presión al Banco de México para subir su tasa de interés la próxima semana? Sí, Víctor, sin duda alguna, pues los riesgos para nuestra economía persisten, tanto por el lado externo como la incertidumbre que todavía existe en cierta medida sobre los resultados electorales que se publicarán o que se darán a conocer a principios de julio. Y sin duda alguna, pues ya estamos viendo cierto impacto, sobre todo en inflación al productor, para la cual en el mes de mayo registró una aceleración significativa, y esto obedece principalmente a, pues como comentas, por la parte del tipo de cambio, pero también por las mayores cotizaciones en el precio de algunos energéticos. Entonces, de ahí que estamos observando ya presiones en la inflación al productor, que de no disiparse estos factores podríamos esperar que se pudiera trasladar en el mediano plazo hacia la inflación al consumidor. Parece que la incertidumbre, como dices, en torno al crecimiento económico vuelve a tomar relevancia, ¿no? Cada vez es más probable que no se llegara a un acuerdo en la renegociación del Telecán, digo, al menos no pronto, y a esto se suma el efecto restrictivo de la política monetaria, y habría que agregar la transición de gobierno tras la elección presidencial. Sí, Víctor, mira, respecto al Tratado de Libre Comercio, como comentas, nosotros estamos ya descontando que será un tema que se resolverá para 2019, y con altas probabilidades de que en 2019 se pudieran estar enfrascando la resolución en el Congreso norteamericano, toda vez que en el próximo noviembre se realizarán elecciones intermedias en ese país que pudieran estar cambiando las proporciones que existen por partido actualmente en el Congreso norteamericano, y nosotros estamos previendo que la mayoría la pudiera estar obteniendo el Partido Demócrata, y en ese sentido ya le tocaría a esta nueva legislatura aprobar o rechazar, en principio, el acuerdo de negociación que presente el Poder Ejecutivo ante el Congreso de ese país. De ahí que, pues, pudiéramos pensar que el Tratado de Libre Comercio como está actualmente podría mantenerse durante 2018 y con altas probabilidades de que pudiera mantenerse en 2019. De ahí que, pues, el efecto que hemos visto en la desaceleración de la inversión pudiera mantenerse en los próximos meses, y también, pues, esta política monetaria restrictiva que nosotros descontamos que implementará Banco de México al incrementar en 25 puntos base su tasa de referencia en la próxima reunión, como ya comentas, pudiera estar también de alguna manera desacelerando el consumo. Y, finalmente, para el tema electoral, pues, nosotros descontamos que para una vez que se dé a conocer los resultados, se restará incertidumbre meramente por el proceso electoral que hemos visto que ocurre en cada fin de sexenio. Hemos visto esta incertidumbre acompañada de volatilidad, y lo que vemos es que, generalmente, esta se reduce de manera importante una vez que se dan a conocer cuáles son los resultados electorales. Bien, Janet Quiroz, gracias, como siempre, por compartir tu análisis. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego.